Así es, entonces, Player 1, para que vayamos aclarando, es el argentino B.M. Dante, que coge a Vladislav III versus Player 2, el señor Bloody Heat Black Buda, que va con su main character, con Gabriel. Con Gabriel, nuevamente. Que lo llevó de campeón en FestiGames, y veamos acá este choque de estos gladiadores de conocimientos, de peleas, de matchup, que nos van a entregar acá a todo el mundo y a todo el público que está viendo esta transmisión, Omen of Sorrow, invitacional histórico. Oye, me gustaría ver ese poder que tiene el vampiro, donde te agarra por el cuello y te tira al suelo. Ojalá podamos verlo en este combate. La mordida letal. Comenzamos entonces, Hachirama. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Uno apostó por el sonido, el otro por el teléfono. Por lo tanto, aquí quien recibió el daño fue Gabriel. Están nivelándose, Gabriel busca, el vampiro escapa, tiene muchas herramientas para alejarse, también otras para acercarse. Comienza con los reses, con los grab, le pega por el suelo, lo pilla por el otro lado. Uy, iba a ser muy buena la acción que iba a ejecutar, pero falla, más bien en este intento. Nuevamente trató de ingresar con un golpe de patada Gabriel, pero el agarre del vampiro logra apoderarse de esa disputa, de ese momento de la pelea. Bueno, ambos nuevamente están con el mismo nivel de energía de vida. Sabe muy bien cómo recuperar cuando hay un espacio de la vitalidad, el color transparente. Más bien haciendo habilidades especiales, van a ir recuperándola. Bastante pareja el combate de Hachirama. Bastante peleado, no sé cuáles son las palabras para decir esto, pero el vampiro se lleva el primer round. Confirmando ahí su buena combinación, pero estuvo para ambos, estuvo para ambos lados la balanza. Mira, yo estuve viendo la historia de los personajes y hay personajes que tienen muchos años de vida, como es Safiel. No sé cuántos serán los años de vida que tiene el vampiro Vladislav III, quizás su abuelo y su padre le enseñaron todas estas técnicas para poder enfrentarse a Gabriel. Y le están dando muchos, muchos resultados. Mira cómo maneja el spacing ahí con abajo patada débil, pero queda en Doom Black Buda. Y acá la pista se pone muy difícil porque se viene el OTG confirmado con el Decision Move 2 de Vladislav letal. El ataque de Granidad que lo deja de rodillas pidiendo piedad. No lo tuvo así Vladislav y se lleva el primer combate. Casi Vanquish, casi sin quitar energía en este caso. Sólido este round y veamos si Black Buda logra compensar lo que pasó. Mira, aquí logró una apertura. Gabriel zonea un poco, lo persigue. El vampiro tiene que escapar porque está en modo condenado donde los poderes y los golpes fuertes le entran aunque se esté cubriendo. Mientras va escapando recibe algo de daño. Va corriendo Gabriel de un lado a otro. Es bastante complejo encontrar al vampiro Vladislav III porque puede teletransportarse de un lado a otro como lo está demostrando. Y me estoy dando cuenta que la mayoría de los players que se han enfrentado al vampiro Vladislav III están cayendo en este juego de setup que genera Dante donde te agarra... Mira esa confirmación. Te confirma bien. Buen confirmación ahí usando la lanza aérea para caer con el teleport patada fuerte y confirmar eso con combo para ganar. Así es y como lo mencionaba tienen que tener cuidado con el agarre del vampiro porque es ahí donde empieza el reset. Y nuevamente el agarre como te mencionaba Bastián y logra un OTG. Nuevamente aplica input de reset. Entra en el combate. Vamos a ver si entra este level 2. Mira, mira, ahí yo alcanzo a visualizar, no alcanzo a activar Bled. Quizás fue un tema de ejecución y lo usa muy bien Black Buda ahí para castigar el error de Dante. Claro, ese es el momento que quizás puede causar la diferencia en este combate. Pero nuevamente el vampiro Vladislav III tratando de entrar. Muy buen ball cárcel por parte de Black Buda. Vamos a ver si entra en la gravedad, en la presión. Oh, y probablemente aquí se esté llevando el combate. Yo creo que no muere, yo creo que no. Uh, sí, señoras y señores. Entonces, BM Dante bastante sólido para llevarse este combate 2 a 6.